El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, en el capítulo 9. Cristo nos invita a dar atención a lo pequeño. El más pequeño, dice, el más pequeño de entre vosotros es el más importante. Estas palabras de Cristo, creo yo, que para ser correctamente entendidas, debemos ponerlas en contexto de otras preocupaciones, otras, digamos, orientaciones del trabajo de Cristo, que nos ayudan a tener una idea más completa de lo que Él quería. Aquí nos dice que nos fijemos en lo pequeño, que no nos quedemos únicamente con lo grande. Pero en otras oportunidades, por ejemplo, nos habla del cuidado, de la ternura con la que Dios busca al que está alejado. La oveja perdida, por ejemplo. En otras oportunidades, Cristo muestra que los que son despreciados, por ejemplo, lo que sucedía con la mujer con frecuencia en la época del Señor, lo que sucedía con los paganos, con los publicanos, con las prostitutas, los despreciados, muchas veces son particularmente apreciados por Dios. ¿Vas viendo que hay un patrón común entre estas distintas ideas? Fíjate, no tanto lo grande, pon atención a lo pequeño. No tanto lo que está muy cerca de ti, dale atención a los que están lejos, a los que son excluidos. No tanto lo que tú aprecias, dale atención también a lo que tú desprecias. ¿Qué nos quiere decir Cristo con esta manera de obrar que Él tuvo y con esta manera de predicar que fue su constante? Hay algo importante que Él quiere decirnos aquí. Entre otras cosas, esta enseñanza corresponde con algo que el Papa Francisco nos ha repetido varias veces. Incluso algunos creo que no lo entienden y hacen burla de ello. El Papa nos ha hablado de la importancia de las periferias. No te quedes en el centro. ¿En aquello? ¿Qué es el centro? El centro es lo grande, lo fuerte, lo que yo aprecio, lo que a mí me parece que cuenta. El Papa nos quiere enviar hacia afuera, una iglesia en salida, una iglesia hacia las periferias. Esto no es del Papa. Esto es del Evangelio. De lo que se trata es de tomar en serio y en cuenta esos que parece que no cuentan nada. Los pequeños, como los niños, los despreciados, como es el caso de los extranjeros, los marginados, como es el caso muchas veces de las mujeres, el Papa y antes del Papa Cristo quieren que nosotros tengamos una atención particular a esos. Y fíjate que hay otra palabra en el Evangelio que va un poco en la misma línea. Cuando hablamos, por ejemplo, de los pobres. Más que una categoría económica, es una categoría teológica en este caso. De lo que se trata es de aquellos que se supone que son débiles, aquellos que se supone que son reemplazables, aquellos que se supone que son simplemente instrumentos para los intereses de otros. Pero Jesús dice felices los pobres. Entonces, la lista es considerable. Los pobres, los pequeños, los marginados, los excluidos, los despreciados. ¿Por qué es tan importante que el Evangelio nos envíe hacia esas categorías, hacia esos grupos de personas? ¿Por qué esto es importante? Entre otras razones, porque la manera como Dios nos ve a nosotros, es exactamente esa. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Somos acaso santos y perfectos? Nosotros, por nuestros pecados, por nuestras incoherencias, por nuestras faltas, nosotros nos hemos alejado de Dios. Si Dios solo buscara a los que son como Él, se quedaría quizás con su divino Hijo Jesucristo, y tal vez con algunos de los serafines. Quizás no todos apliquen a esa calidad tan alta. Entonces, nuestro Dios es un Dios que ha salido de sí mismo. Es un Dios que ha ido al encuentro del hombre caído y pecador. Y ese hombre caído y pecador no está por allá, está aquí, soy yo. Entonces, no puedo descubrir al Dios verdadero si no descubro al Dios que sale al encuentro del pecador, porque el pecador soy yo. Entonces, no puedo darle la espalda a ese Dios, a ese Dios que sale de sí mismo. No puedo darle la espalda a ese Dios, porque ese es el único Dios que puede cambiar mi vida. Y no puedo ser yo de otra manera, porque el Dios que ha llegado hasta mí, también a través de mí, quiere llegar a mis hermanos. Esta es una especie de ley fundamental del Evangelio. Y por eso, la búsqueda de los pequeños, de los pobres, de los excluidos, de los despreciados, es esencial al Evangelio. El Papa Francisco simplemente nos lo está recordando. Que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!